Un saludo para mi amigo Luis López de la Escopeta Pérez Un saludo para mi amigo Emilio López de Guadalupe Pérez Un saludo para mi amigo Luis López de Guadalupe Un saludo para mi amigo Luis López de Guadalupe Un saludo para mi amigo Luis López de Guadalupe Un saludo para mi amigo Luis López de Guadalupe Gracias por ver el video